¿Qué es el cumple de Jute? Sí, por ejemplo... Esta es la portada que te enseña Jute. ¡Hostia! Está guapísima. Ojo a las manos. Es que es un espadote guapísimo. Me flipa. Esto tiene algún secreto fijo. Martín ha hecho que sea de todo genial. Entramos en la línea con el capítulo 1084. The one is. Tierra sagrada de Marilloa, interior del castillo Pangea. Intento de homicidio contra un Tenryuid. ¡Ojo! ¿Cómo? Este es un guardia normal. Parece. Sabo se lo ha estallado. Sabo, Jury y Bonnie, preferiría evitar las alegaciones después de todo. Creo que ambos estamos aquí por la misma razón. Hay un intruso en la habitación de los guardias. Ha robado las llaves de los collares que usan los esclavos. Sí sabía que Kumat-san tenía una hija. Yo siempre que puedo leo las noticias que involucran al ejército revolucionario. Eso es porque... Es por eso, eh. Perdón. Es por eso que confío ciegamente en ustedes. Por favor, sigan cuidando de mi padre. Karasu. Sí. Eh. Te entrego las llaves. Dile a Morly y a los demás que cuando hayan liberado a Kumasan y al resto de personas deben dirigirse a nuestro cuartel general. La misión no será un éxito a menos que todos hayan podido escapar. Un momento normalito. Claro. Tranquilito. Es que a los dos. Estoy como nervioso. Lo bueno es patando, eh. Se han cruzado, simplemente. Aquí están. En verdad están los dos y han dado lo mismo. ¿Y qué hay de ti, Sao? Los alcanzaría una vez que haya terminado lo que tengo que hacer aquí. Muy bien, pero ten cuidado. ¿Qué harás al salir de aquí, Bonnie? Iré hasta Egghead para preguntarle a Vegapunk si puede devolverle la humanidad a mi padre. Y si me da una negativa, entonces yo... Ya lo sabemos, Oda. Ya lo sabemos. Por aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ola! 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 Literalmente, por esta viñeta ya la gente va a empezar a shippear a Sao y Sara. No, por esta viñeta le han puesto los cuernos a Koala. Sí, ¿verdad? ¿Qué cuernos? ¿De qué niño muerto? Hijo de puta. Qué extraño. Estoy seguro que vi unas sombras. Uf, uf. El número de guardias ha vuelto a disminuir. Cada vez somos menos capaces de proteger todo. Gracias. Le ha gustado a mí. Hombre, a mí también me gustaría. ¿Acaso no lo sabes? Es por culpa de eso. Eso lo dice el guardia, eh. Eso lo dice el guardia. Que cada vez son menos por culpa de eso. Eso. ¿Eso? ¿Qué es? Eso entre comillas. Eso es que eso. Todo aquel que lo ve desaparece. ¿Eh? ¿De qué hablas? Del Maboroshino Heia. Traducción. Habitación fantasma o habitación fantástica. También se puede entender como que es un lugar donde algo mítico reside. Ojo. La habitación. ¿Quién residirá en la habitación fantasma donde algo mítico reside y todo el mundo que entra desaparece? Vale. ¿Dónde va a entrar Cobra ahora mismo? Y el otro dice, idiota, ¿no deberías flomear diciendo ese tipo de cosas? Sabo se ha quedado con la copla. Gracias una vez más. Egghead se encuentra en el nuevo mundo. Nosotros navegaremos en dirección contraria de cualquier forma. De cualquier forma, deseo que tengas un exitoso viaje. No sé cómo sentirme con todo esto. Que el ejército revolucionario esté siendo tan amable conmigo es raro. Recuerda que queremos salvar a la misma persona. Cierto. Te ruego que salgas a mi padre. O sea, como que Bonnie le encarga a Sabo salvar a Kuma. Sí, se la pega. ¿Sabo en el G? No. ¡Uf! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Aaah! Y bien. ¿Qué es lo que deseas saber? Ah, pues sí, es el gorote. Rey Cobra del Reino. No, pero... Está espalando. Está el trono, está el trono. Está el trono. ¡Aaah! 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 ¡Se va a ver! 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 Te va a caer, te va a caer. Oh, sí. ¿Por dónde debería empezar? El Gobierno Mundial es una organización que fue fundada hace 800 años por 20 reyes. No estaría mal afirmar que ellos son los creadores del mundo. Junto a sus familias vinieron a vivir a Amarilload. Y ese suspira, eh, fijaos. Está... Está... Está como pensar, tío. Está pensando. Sí, sí. No pienso en nada bueno, seguro. Ya, eh. Y poco después empezaron a ser conocidos como Tenry Lubitos, quienes durante 800 años han estado gobernando todo el mundo. Estos 20 reyes llegaron a un acuerdo interno de mantener un estatus igualitario, ya que pensaron que de esa forma evitarían que un dictador aparezca en un futuro. Así fue como nació el trono vacío. Después colocaron 20 armas frente a este para sellar su juramento de que nadie nunca se sentaría ahí. Hostia. Estos teniendo Cobra, eh. Sí, sí, sí. Me encanta a que Oda lo repita. Porque esto es algo importantísimo para el final de la serie. Sí, sí. Guache, pero además, además... Es que no queremos y lo sabemos. Sigue, sigue, sigue. Pero es que sigue siendo interesante leerlo. Sí. Y sigue siendo épico. Y la cara del calvo. Sí, eh. De ese por donde va. Le está molestando mucho. La cara que se le va a quedar a Cobra cuando vea que se sienta bien. Como consecuencia, 20 países a sus familias reales, lo que llevó a que nuevos reyes fueran elegidos, cuya descendencia sigue gobernando hasta la actualidad. Además, todos los indicios que pudieran hacer alusión a cualquiera de las 20 familias originales fueron eliminados hasta de los nombres de sus países. Es como... Yo no me he enterado un mojón ahí. Porque los 20 reyes originales... O sea, como que subieron a María y Joa, clavaron aquí sus espadas, dejaron de reinar y entonces se buscaron nuevos reyes para esos países y se borraron los nombres. Hostia. Entonces serían 19, claro. Si suben 19 familias a María y Joa, a María y Joa, los países que estaban gobernando tiene que haber nuevos reyes. Sí, claro. Por supuesto, Arabasta fue la excepción. La gobernadora de aquella época, la reina Lili, líder de la familia Nefertari. A pesar de ser parte de los 20 reyes, decidió no convertirse en un tenribito, lo que hizo que el nombre de su país siguiera permaneciendo. Su retorno Arabasta también permitió que el apellido Nefertari continuara vivo en su tierra natal. Es igual que Bibi. The real one. Sí. Y se llama Lili. O sea... Y ojo, que la madre de Bibi se llama Titi. O sea, que si la madre le pregunta algo, Titi me preguntó. Así que si queremos ser más exactos, tendríamos que afirmar que frente a ese trono solo hay 19 armas. Sí, tienes razón, pero ¿a qué quieres llegar? Uy. Verán. Que sí, pero ¿qué coño quieres? Claro. Mucho texto. He leído exhaustivamente todos los textos antiguos que tenemos en mi país. Y hay algo que llama mi atención. En los documentos que fueron escritos después del siglo vacío. Ojo. 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 El nombre de la reina Lil no aparece en absoluto. Ojo que no sea Im, eh. Ojo. No, no. Ojo. Una mujer Im. Yo no la estoy pillando de momento. Yo tampoco. En los documentos que fueron escritos después. Claro. Que igual sí que es Lili. ¿Sí que sí? Que Im es Lili, dices. Sí. Y te la ponen con coronita y todo. Eso sería un... Por eso quieren matar a Bibi. Por eso viene a por Bibi. Escucha, escucha. Mi cerebro, mi cerebro acaba de petar bros. Escuchadme. Do Flamingo dijo que el tesoro nacional de Marelloa se está pudriendo. Im es el tesoro nacional de Marelloa. Se está muriendo. Quiere que Bibi coja su trono. Uf. El de Im. El tiro ha sido precioso. Increíble. Me he enamorado de Im. Dice, si no es la hija es la madre. Ya hay frase para el podcast. Si no es la madre es la hija. Me ha jodido. El nombre de la reina Lili no aparece en absoluto. Sí. A ver quién es cuando se encarga. Todo indica que ella nunca regresó al reino de Arabasta. Ojo. El hermano menor, el que se encargó de gobernar el país. Lo que quiero saber es si alguno de ustedes sabe lo que en verdad ocurrió. Así que solicitaste una audiencia por algo que pasó hace 800 años. Ojo, eh. Es cierto que el rey. Se lo pone. 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 Fukaboshi Dunno. Un miembro de la Radeza no debería comportarse de esa manera. ¿Mmm? Miosgarde, cómo pudiste atreverte a golpearme antes. Kuma, te ordeno que mates también a Miosgarde. Ostias. Igual el asesinato es contable. Bueno. Sí, sí. Yo estaba viendo eso. Uff. ¿Qué es eso? Es Sai dando la venta. Que le va a meter un patadón al Charly. Si me detengo, ¿qué diferencia haría con Miosgarde? Al igual que ellos, tengo que pelear mucho más si es para defender a mi pequeña hermana. Pero ellos, a diferencia de ti, tienen la libertad de hacerlo. Ellos no tienen un país que proteger. Porque son piratas. Uff. ¡Ah, es Leo también! Mira, esto es Leo. ¡Mero cómo! ¡Mero cómo! ¡Zontata Combat! Ojo, eh. Ostias, qué bueno. ¡Zontata está mamadísimo! ¡Ojo! No, no, no miro, no miro. ¿Derecha, derecha? ¡Leo, Sama! ¡Sama! ¡Uff! ¡Deténganse! ¿No ven que es un tenryubito? ¡Claro! ¡Hostia! ¡Jajajaja! ¡Hala! ¡Le han hundido la cabeza! ¡Lo han calzado! ¡Este tío ha recibido más que nadie! ¡Es peor que Kaido! ¡Mira la resistencia tiene! ¡Hostia, cómo lo han dejado tú! ¡Hala! ¡Inveible! Sai era fuerte. Pequeño detalle inciso y mencionando, o sea, a favor de Oda, en este capítulo está cuidando mucho el dibujo de diferencia de los anteriores. ¡Espera! ¡Este panel! ¡Este skin está muy bien dibujado! ¡Buah! ¡Esta secuencia! ¡Majísimo! Vale, termina, hostia. ¡Charlos! Todo terminó para ellos. ¿Crees que lo han matado? Esto se convertirá en un gran acontecimiento. Después de todo, este fue un intento de homicidio contra un tenryubito. Ahí está. Los almirantes de la marina no tardarán en llegar. No me digas que termina aquí. Vale, se está atacando, tal. ¡Detente! ¡Kumachan! ¡Hostia, Morley! ¡Buah! ¡Ya fue suficiente de esto! ¿De dónde coña has salido? ¡Del suelo! ¡De donde quiera! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya fue suficiente de esto! ¡Desde ahora no tendrás por qué acatar las órdenes de nadie! ¡Es momento de ir a casa! ¡Llorando! ¡Qué grande Morley llorando! ¡Por qué llorando aquí! Morley me flipa. Morley, aquí están las llaves que Sabo me dio. O sea, ¿hasta Karasu? ¿Quién es? ¿Acaso es un intruso? ¡Ese es Morley, uno de los comandantes del ejército revolucionario! ¡Bien, Karasu! Ahora sí podemos irnos. Eh, ¿qué le hicieron a mi hijo? El padre de Charlos, ¿no? Es que mira cómo... Parece una imagen deformada, tío. Es que aquí es una experiencia. ¡Eh! 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 ¡No ha pasado! ¡Uy! 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 ¡Eso ha pasado! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha! ¡No! 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 ¡Eso es lo que viene, que viene! ¡Es Lee! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! àsxu Và como... Inzama, vin짝. Vamos al Actor. Inzama, el Rey Cobra todavía sigue... o sea, ésta estaba claro en verdad. Está, en el frodo 6, sorprendido. Ah, es Im quien dice Lee. Claro, porque... claro, lo enzama. Im ha entrado con una persona en la sala. ¿Sí? Inzama... ¿Qué? Claro. Sí, Im ha entrado cuando está Cobra todavía. Cuál la cara de Cobra. Claro, claro. Vamos a ir leyendo. Vamos, vamos, vamos. y mi samadherty cobra todavía sale aquí eh, se lo quedan en la página vale, 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 vale porque este es un japonés no, es el velo, es el velo si, lo he dicho antes si, mierda alguno a ocupar el trono ya está ¿que? ¿que pone aquí tío? eso no existe, eso es foneglyph está hablando en árabe vale, alguien puede poner el trono que lo pone aquí que es una nootopeya de que se ha sentado ah, me cago de onda aquí para mí esto potencia lo que tú dices, de que estaba enamorado de Lili porque cobra, familia Nefertari y lo primero que ha salido es pensar en Lili es una locura puede ser que los Nefertari fuera malo y a largo plazo bueno, como por ejemplo yo tengo una teoría súper corta de segundos, que es que el clan D en realidad era malvado y la oveja negra era Joy Boy puede ser porque es Lili son flores son Lilios Lili Lili es Lili ostia depende si son blancos, si si son Lilios y es la espada de Lili es que estaba enamorado de Lili eso seguro pues... despedimos a que es José P a que es José P a que estamos teniendo gente guapa hombre a punto de terminar ya tío, vamos a terminar justo ahora tío es perfecto ahora me lo llevo de cervezas de cerveza muchísimas gracias por haber estado una vez aquí una vez más aquí muchas gracias a todos esta es increíble esto es One Piece un aplausoo lo mejor de todo que la reacción de Ander va a salir con la cara de Jute y el cómics te felicitas chau 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 chau